¿Qué es la decisión de votar? Hoy, hoy es 29 de junio y esta, esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. Las razones pues ya la dijeron ellos, por eso en esta emisión los invito a todos ustedes a que este domingo salgan a la hora que sea, antes de las 6 de la tarde por supuesto, que es la hora en la que cierran las casillas. Salgan, vayan a su casilla, vayan a las urnas y ejercen no solamente su derecho, sino su obligación de ir a votar y elegir quién será nuestro próximo presidente, nuestros próximos senadores y senadoras, diputados y diputadas, por supuesto, jefe delegacional o jefa delegacional en el caso del Distrito Federal, jefe o jefa de gobierno. Y en las 8 entidades federativas en donde se va a elegir gobernador o gobernadora, salgan a votar, por favor, ejerzan, insisto, no solo su derecho, sino su obligación. Y recuerde que un voto informado es un voto responsable. Yo soy Uriria Sierra y con esta invitación de viernes se abre esta emisión de Imagen Noticias. Porque está en nuestras manos tener en cuenta o más bien elegir quién es nuestro candidato, quién va a ser nuestro candidato para después no estarnos quejando. O sea, cuál es el partido, el hecho ya como de animarte a votar, yo lo veo como un símbolo de que te importa cómo están las cosas. Para no quejarse hay que votar, dar su punto de vista y votar por el que uno prefiera. Esto es lo que está pasando ahorita, tolerancia, que las diferencias por comicios no afecten nuestra convivencia, piden las autoridades electorales. Detienen a presunto líder huachicolero, Saúl N. tenía segundo al mando del grupo de su hermano, el Bucanas. Estados Unidos da trato de terroristas a migrantes que cruzan ilegalmente la frontera. Reventa mundialistas, hasta mil dólares por un boleto para el México-Brasil, Saque cuentas. Y cuéntanos, mi querido Iramurtado, ¿en el mundo qué hay? No, pues me hace falta mucho dinero para mi boleto, hombre. Pero bueno, en la información internacional, hoy les comento, 16 mexicanos fueron detenidos en Colombia por transportar cocaína. No van a creer la gran, gran cantidad de cocaína que traían consigo la información un poquito más adelante. Y en los dineros, Rodrigo Pacheco. Yuri, pues sí que le va a costar trabajo a Iram lo de su boleto porque hay mucha volatilidad con respecto al tipo de cambio. Primero abrió con cierta fortaleza nuestra moneda frente al dólar, luego perdió mucho terreno, 1.6%, y ahorita se acaba de recuperar. En un ratito te cuento la crónica y además Donald Trump amenaza con salirse de la OMC, o al menos así lo dijo Axios. Sí, qué cosa. Ahorita no tienes los detalles. Los cielos y los termómetros mexicanos, Adri. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues van a continuar las lluvias, además tenemos una zona de inestabilidad que ya este fin de semana se espera que evolucione a una depresión tropical al sur de las costas de Oaxaca. Tendremos todos los detalles. Con esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díaz Sierra, tanto mi Instagram como mi Twitter, ya saben las dos con R, Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben, en cualquiera de las tres, yo por acá los voy leyendo. Esta será la elección más vigilada de toda la historia del país. El presidente consejero del INE informó que del primero de julio, el primero de julio, perdón, 907 visitantes extranjeros provenientes de 60 países, 30 mil observadores nacionales y 80 observadores de la OEA van a vigilar la contienda electoral. Los partidos políticos y coaliciones tendrán 2 millones 700 mil representantes vigilando las urnas. 1.4 millones de ciudadanos van a participar como funcionarios de casilla. Y por supuesto, pues todo el agradecimiento de nosotros los vecinos, porque son los funcionarios de casilla nuestros vecinos los que hacen que todas las elecciones sean válidas, los que cuidan nuestros votos en cada elección federal o local. Pero son ustedes quienes están ahí en las urnas encargados de hacer que una elección sea válida, sea transparente y sea sobre todo limpia, como lo han sido claramente todas las elecciones en donde han participado. El tribunal electoral y el INE llaman a actores políticos y ciudadanos para que salgan a las urnas y defiendan y definan el futuro del país. La magistrada Janine Notalora pidió evitar cualquier tipo de violencia. Desde el Museo Memoria y Tolerancia, llamamos a que este valor tan necesario en una sociedad democrática, plural y diversa como la nuestra, nos acompañe en la etapa post-electoral. No permitamos que diferencias propias de procesos electorales con frecuencias ríspidos afecten nuestra convivencia como sociedad. Recordemos que en una democracia la única mala decisión es la de no participar. Y bueno, si usted todavía no tiene claro qué cargos eligen este primero de julio, pues aquí le tengo un acordeón. Póngale muchísima atención. Este primero de julio en todo el país serán electos 3,407 cargos públicos, federales, estatales y municipales. A nivel federal, elegiremos al presidente de la República para el sexenio 2018-2024, 128 senadores y 500 diputados federales, 300 por mayoría simple en cada uno de los distritos electorales del país y los 200 restantes de representación proporcional. Además, nueve entidades federativas elegirán gobernador, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. También se renovarán 585 diputaciones locales por mayoría relativa, 387 diputados locales por representación proporcional, 1,597 representantes municipales. En Ciudad de México están en juego 16 alcaldías y 160 concejales y en Campeche, 24 juntas municipales. Siete entidades permitirán el voto de los mexicanos que viven en el extranjero, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. Ese domingo se instalarán 156 mil casillas, atendidas por 1 millón 400 mil mexicanos como funcionarios electorales. Habrá ley seca, tómelo muy en cuenta, ley seca en 29 estados por las elecciones de este domingo. Así que las binaterías, los supermercados, las tienditas de abarrotes, los restaurantes y los centros nocturnos, además de los bares, van a limitar el horario y en su caso detener por completo la venta de bebidas alcohólicas. Esto con la finalidad de garantizar tranquilidad en la jornada electoral. La duración de la ley seca va a depender de la normatividad de cada una de las entidades. Baja California, Querétaro y Jalisco son los únicos estados en donde no van a aplicar esta medida. Y se establecen operativos especiales de seguridad en esta jornada electoral. En la Ciudad de México se van a desplegar más de 34 mil uniformados. Michoacán y Veracruz contarán con 10 mil policías cada uno. El Ejército y la Marina se coordinarán con la Policía Federal, con la estatal y con la municipal de 23 entidades federativas. Rodrigo Pacheco, voy contigo, los dineros. Y Yuri, te cuento que el peso sigue en una montaña rusa. ¿Cómo llegamos al primero de julio? Bueno, pues muy temprano en la mañana parecería que íbamos a estar debajo de los 20 pesos por dólar. Sin embargo, nuestra moneda fue perdiendo terreno en dos horas. Se depreció un 1.6%, luego corrigió y actualmente cerró el interbancario en 19.86. Quiere decir que en las ventaneras de los bancos probablemente lo encuentras arribita de los 20, 20.20. Aproximadamente es donde se ubicaría por el dólar interbancario que se ubicó, te digo, en 19.87. Por otro lado, hoy temprano, Axios, este medio de comunicación de Internet, reportó que Donald Trump estaría considerando salirse de la Organización Mundial del Comercio, que es la entidad que se encarga de regular la actividad económica entre los países. De ocurrir, estaríamos ante un cambio en el orden económico mundial y un factor que generaría muchísima, muchísima incertidumbre. Al mismo tiempo, por primera vez en la historia, el jefe del Consejo Económico de la Casa Blanca, se llama Larry Kudlow, sugirió que el FED, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, aumente las tasas muy despacito. El asunto es que el FED es autónomo y, bueno, pues es muy mal visto que el ejecutivo o alguien de la presidencia de la Casa Blanca, pues le ande dando sugerencias al Banco Central, pero así se las gastan el gabinete de Donald Trump. Ya perdieron el pudor, querida Yuri. Por último, Canadá ya formalizó las medidas punitivas en contra de Estados Unidos por un total de 12.630 millones de dólares ante los aranceles que aplica la administración de Donald Trump al acero y al aluminio. Además, Chrystia Freeland, la canciller, la que negocia justamente el Telecán, anunció que tendrán un fondo de 2.000 millones de dólares para ayudar a las compañías canadienses que puedan resultar afectadas. Y además, Yuri, General Motors, acaba de hacer un posicionamiento muy interesante en donde le dice a Donald Trump si aplicas aranceles a la importación de vehículos, General Motors, empresa que es de la quintesencia de los Estados Unidos, se va a encoger al menos en la Unión Americana. Es la advertencia que empiezan ya a lanzar varias empresas, como fue el caso de Harley, querida Yuri. Pues estaremos muy al pendiente de todo lo que nos estás contando, mi queridísimo Rodrigo Pacheco. Te veo ahorita. Antes de la pausa, ¿sabe cuánta basura electoral se generó durante esta campaña? Y eso, y eso, que ya está la ley muy clara, ¿eh? 9.6 toneladas y la cifra es tan solo de la Ciudad de México. La Agencia de Gestión Urbana detalló que este desperdicio corresponde únicamente a lo retirado de la red vial primaria y del primer cuadrante del Centro Histórico Capitalino. Insisto, y eso, que ya no vimos atascada la ciudad como la habíamos visto en elecciones anteriores. Pero aún así, 9.6 toneladas de basura. Basura electoral. Al volver de la pausa negativa a Estados Unidos en la ONU, ahorita le cuento a qué. En información internacional, le cuento que la ONU rechazó al candidato de Trump para dirigir la Agencia de Migración. Ken Isaacs, el nominado, es conocido por sus declaraciones contra musulmanes, además de ser un escéptico del cambio climático. De esta manera, será la segunda vez desde 1951 que la agencia no esté en manos de Estados Unidos. Y hablando justamente de migración, Estados Unidos da trato de terroristas a quienes cruzan la frontera ilegalmente. Con la política de tolerancia cero, Estados Unidos comenzó a enfrentar a sus agentes, a entrenar, perdón, a sus agentes fronterizos con técnicas para identificar terroristas. Según un reportaje publicado hoy en Excélsior, el entrenamiento lo da una empresa privada propiedad de un exagente de la CIA. Vamos a darle una vuelta al mundo. Irá, amortado, voy contigo. Gracias, Yuri. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Así es, vamos a continuar con la información internacional. En más de Estados Unidos, casi 600 mujeres fueron detenidas, esto en Washington, por manifestarse precisamente contra la política de tolerancia cero. Entre ellas se encuentra la actriz Susan Sarandon y también la congresista Paramila Hayapal. Además, en la jornada de movilizaciones, más de mil mujeres llegaron al Capitolio e ingresaron a las oficinas del Senado. ¡Eso en Washington! Mientras tanto, ¿qué hay sobre el tiroteo de Maryland? Les platico, el atacante se quemó las huellas dactilares para no ser identificado. Sin embargo, la policía utilizó una tecnología de reconocimiento facial. Jaros Ramos, el atacante, actuó por venganza, pues perdió una demanda por difamación luego de que The Capitol, Gasset, publicara un artículo que lo incriminaba en casos de acoso. Como le informamos el día de ayer, el hombre de 38 años irrumpió en la redacción con una escopeta y también granadas de humo. Mató, lamentablemente, a cinco personas. Y bueno, en este viernes, el diario publicó en su portada, matan a cinco personas en The Capitol, como homenaje precisamente a las víctimas. Su página de opinión aparece en blanco con un breve párrafo en el centro que dice, hoy no tenemos palabras. En más información del mundo, vamos a Colombia. Ya detienen a 16 mexicanos y un acuatoriano con 1,300 kilos de cocaína. Así es, escuchó bien, 1,300 kilos de cocaína estarían vinculados al cártel de Sinaloa. La captura se dio en la región de Nariño, tras un operativo antinarcótico conjunto entre Colombia, México, Ecuador y también los Estados Unidos. Y ahora vamos a continuar con este viaje internacional. Vámonos un poco más lejos a Europa. España y Grecia van a recibir a refugiados que ubicaron en Alemania. Así lo acordaron gobiernos de los dos países ante la canciller alemana, Angela Merkel. Esto luego de que Alemania reconociera crisis migratoria por la cantidad de refugiados que aceptó. Yuri, así el mundo este viernes. Rezamos contigo. Se están comiendo que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, mi querido Ira Mortado. Gracias, Yuri. Y bueno, yo tengo en la línea telefónica, en la línea telefónica, téngame un segundito de paciencia. ¿A quién tengo en la línea telefónica, me pueden decir? Paola Rabel, no. Me enlazo, me enlazo hasta el Instituto Nacional Electoral con la consejera, con la consejera. Dania Paola Rabel, le agradezco muchísimo que nos tome la llamada. Consejera, muy buenas tardes. Ya está todo listo para este domingo. ¿Cómo llega el Instituto Nacional Electoral a la elección más grande de nuestra todavía joven democracia? Muy buenas tardes, consejera. Buenas tardes, Yuridia. Pues muy bien, la verdad es que ya estamos listos. Estamos entregando todavía los últimos paquetes electorales en toda la República a los presidentes de las mesas directivas de casilla. Ya el próximo domingo a las 8 de la mañana, pues instalaremos las casillas para que la gente acuda a votar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es cuando cerraremos las casillas. Y como sabe la gente, ocurrirá eso a las 6 o cuando haya votado la última persona formada en la fila. Las casillas únicamente se podrían cerrar antes si todas las personas que están en esa lista nominal ya hubieran votado. Pero en principio cerraremos a las 6 de la tarde y después a partir de las 8 de la noche comenzará a operar el PREP. El PREP va a estar operando durante 24 horas, entonces a partir del 1 de julio a las 8 de la noche y hasta el 2 de julio a las 8 de la noche. Entonces estamos totalmente preparados para que la ciudadanía acuda a votar el próximo 1 de julio. Un par de precisiones, el consejero presidente Lorenzo Córdoba saldrá aproximadamente a las 8, no, no, a las 11 de la noche, justamente con el conteo rápido que tiene preparado el instituto. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente en lo correcto, Yuriria. La ciudadanía se va a poder ir a dormir conociendo las tendencias de los resultados de las votaciones. A las 11 de la noche, el consejero presidente del INE se va a enlazar en cadena nacional para dar a conocer estas tendencias. Y qué bueno que mencionamos ambas cosas, el PREP y el conteo rápido, porque la ciudadanía debe saber que no son lo mismo. El conteo rápido es una estimación de las tendencias de los resultados de las votaciones. El PREP es nada más la captura, digitalización y publicación de los datos plasmados en las actas de escrutinio y cómputo. Es decir, en las actas que llenan los ciudadanos y las ciudadanas que fungen como funcionarios de casilla. Otra pregunta, consejera. En días pasados fueron robadas unas boletas tanto en Veracruz como en Oaxaca. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo darle certeza a la ciudadanía de que no serán utilizadas las que fueron robadas para ningún tipo de chanchullo? Es correcto. Tenemos conocimiento de que fueron sustraídas boletas electorales en esas entidades federativas. Y lo que hicimos primero es reimprimir esas boletas electorales. Ordenamos la reimpresión a talleres gráficos de México. Ya contamos con las nuevas boletas. Y vamos a poder distinguir que son distintas a las que fueron sustraídas. Primero, por el número de folio. El número de folio no es igual el de las nuevas boletas electorales al de las boletas electorales que fueron robadas. Y punto número dos. Los representantes de los partidos políticos van a firmar al reverso de estas nuevas boletas electorales. De tal suerte que los funcionarios de casilla, si alguien intentara meter una de las boletas electorales que fueron robadas, se darían cuenta inmediatamente porque carecerían de esas firmas. Pues ahí está. Entonces, ya todo listo para las elecciones de este domingo, consejera. Te agradezco muchísimo estos minutos para esta emisión de Imagen Noticias. Te mando un abrazo. Igualmente, Yuridia. Mucho gusto. Mariana H, ¿qué nos traes? ¿Cuál es tu H recomienda? ¿Ya estás lista para votar? Primero te pregunto. Estoy lista para votar, estoy con la camiseta puesta, tanto para votar como para el partido. Bueno, muy bien, pero el partido es hasta el lunes. Sí, sí, el domingo para votar. No me la voy a quitar, sí. El domingo para votar. ¿Te vas a poner la verde? La verde, como no, muy bonita. Sí, sí, claro. O sea, vas a votar, este... No, me voy a poner una blanca para ir a votar, para que no haya ningún tipo de interpretaciones. Yo así le hice hoy, no, blanco es absolutamente neutral. Oye, mi querida Mariana H, y ya estás muy informada, ¿no? Muy informada sobre los candidatos a la presidencia, sus propuestas, los viste los tres debates. Sí, y lo de la ciudad también. En la ciudad, o en caso de que estuvieras en algún estado y se renovara la gubernatura, mismo tema. Ya conoces a todos tus candidatos y candidatas. Conozco lo que he querido, digamos, que asumir de la información con pelos y señales. Es decir, he intentado cuestionar mucho los puntos de vista de todos los periodistas, de los argüenderos, de los otros políticos. Los tuiteros. Todos, todos, todos. Hay que llevar la información con pinzas y de verdad creyendo en un voto objetivo y no sentimental. O sea, ¿con qué órgano piensas votar? Con el cerebro, en esta ocasión. Pues siempre votas con el cerebro, ¿no? ¿Tú? No, mucha gente vota con el corazón. No, pero tú. Ya sabes que yo tengo un poco de conflicto entre la conexión cerebro y corazón, pero esta sí es absolutamente racional. Ok, bueno, pues muy bien. Eso para el domingo, Mariana H, ¿y qué nos traes hoy de recomendación? Me va a costar mucho trabajo hacer esta recomendación. ¿Por? Porque traigo el manual para mandar... A la chingada. A la chingada. ¿A quién es? ¿A quién es? Pues fíjate. A los que no vas a votar. Exactamente. De entrada por los que no vas a votar, ahí los vas a mandar. Es que hay tantas posibilidades de mandar y tantas razones por las cuales mandar y que nos han mandado, que se diga, ¿eh? Porque a mí me han mandado muchas veces, ya conozco directito el camino y hasta me siento en casa. Pero tú sabes que desde que Octavio Paz en el laberinto de la soledad hizo todo este capítulo dedicado al verbo chingar. Era una cuestión súper cultural y de lingüística. Después salió el chingonario. Y ahora no es lo mismo el chingonario las acepciones de este verbo a que te manden, ya sabes a dónde, ¿no? Entonces, bueno, pues... A la chingada. Sí, exactamente, pero, pues, te digo, me han mandado tantas veces que mejor me compro una casa allá. Dicen, la mayor... realmente la felicidad te lleva cuando aprendes a mandar la chingada a la gente que te estorba. Y frases que hacen que te manden. Por ejemplo, ay, ya cálmate, estás loca, ya vienes, ya vienes, que no estabas a dieta. Ay, comes mucho chile, tomas mucho, tenías que ser mujer. Todas esas son para que mandes a ya sabes quién, hombre o mujer, a la mismísima chingada, que es un lugar que sí existe, además, está en Veracruz. Y, bueno, pues, así se llama. ¿Por qué esa es violencia? ¿Por qué esa es violencia psicológica, la verdad? ¿El mandar? No, cuando te empiezan a decir ese tipo de cosas. Ah, claro, claro. Entonces, ahí tienes que agarrar tus... ¿No? O sea, poner las chivas del otro, no, poner las chivas del otro y mandarlo ahí mérito a donde dice. Es muy sano y es muy liberador. Y, bueno, pues, es parte del trabajo que hace Algarabi. Pues, ¿qué maravilla se consigue en todos lados? Sí, no me vayas a mandar. Ya sé que vamos a corte, pero no me mandes a otra cosa que al corte. Ya me voy. No, no, nada más al corte. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. ¿Caldo de cultivo? No, porque es de domingo de elecciones. Ah, bueno, pues ahí sí te mandaron a... Ah, me la mandaron exactamente. Ahorita vamos nada más al corte, nada más al corte. Y al regresar a dos días de la elección, atacan a una candidata en San Luis Potosí. Ahorita le cuento. Y a la media, el resumen. Tolerancia piden a autoridades electorales. Llaman a evitar violencia electoral y poselectoral. Invitan a los ciudadanos a salir a votar este primero de julio. A dos días de la elección, atacan a candidata del PRI en San Luis Potosí. En un momento le tengo los detalles. Detienen a presunto líder huachicolero, Saul Enes. Sería segundo al mando del grupo de su hermano, el Bucanas. De las garnachas a las cervezas. ¿Qué alimentos y bebidas pueden provocarle cáncer? Le voy a contar. Estados Unidos da trato de terroristas a migrantes que cruzan ilegalmente la frontera. Reventa mundialistas. Hasta mil dólares por un boleto para el México-Brasil. En el estudio, Slava Snow Show celebran 25 años de éxito en el mundo. No se lo pierda. Sujetos armados irrumpen en la casa de una candidata del PRI en San Luis Potosí. Omar Hernández, tú nos tienes los detalles. Gracias, Yuri. Muy buena tarde. En San Luis Potosí, en el municipio de Axla de Terrazas, la candidata diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, Friné Azuaria, sufrió un atentado por la madrugada de este viernes. Se encontraron durmiendo cuando de repente escucharon un forcejeo en la puerta y corrieron a refugiarse a una de las habitaciones. Al menos tres hombres armados con armas cortas ingresaron al domicilio. Un hombre de 68 años, el cual la fiscalía no ha especificado qué parentesco tenía con la candidata. Enfrentó a los delincuentes, resultando herido en un pie. Se encuentra fuera de peligro. La candidata no ha dado declaraciones, así como el Partido Revolucionario Institucional, mucho menos la fiscalía al respecto, más allá de un boletín en el que confirmó estos hechos. Se están trabajando dos líneas de investigación, particularmente una es la del robo a domicilio, la otra no descartan un ataque político. Así las cosas en San Luis Potosí, Yuri, es mi reporte. Regreso a la Ciudad de México. Gracias, Omar Hernández. Estamos al pendiente. Detienen en Veracruz a Saúl N., hermano de Roberto N., presunto líder huachicolero que opera entre Puebla y Veracruz, conocido como el Bucanas. La Policía Federal informó que la detención se dio en el municipio de Akultzingo, tras la coordinación entre los gobiernos de Veracruz y Puebla. Cambiamos de tema y vamos hasta Moscú. Pablo Carrillo, ¿qué nos tienes desde Operación Rusia? Adelante. ¡Oh! Estamos muy bien, vamos preparados, vamos bien. Mira, Memo Ochoa. Memo Ochoa. Contra Brasil, es más, amigos brasileños, buen viaje. Nos pongan a que nos ponga, México va a ser campeón. Ya lo hemos enfrentado varias veces, hay historia. Entonces, tenemos la posibilidad y el corazón para poderle ganar a Brasil. ¡A la bola, Imágenes! ¡Saludos a Conale! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Viva México! Yuri, compañeros, ¿cómo ven? El optimismo será siempre bienvenido, aunque el paisaje no es tan fácil, pero los nuestros, ya el calor del vodka o del tequila por acá, no sé exactamente cómo definirlo, Yuri, pues andan envalentonados y que nos echen al que nos echen, México será campeón. Con todo respeto, no creo que de para tanto sería maravilloso un triunfo ante Brasil. Es poco probable, pero en el deporte siempre existe esa posibilidad. Máxime, con las figuras que tiene Brasil, pero, pues siempre la esperanza habrá que tenerlo, Yuri. Ahí en el Twitter, en ahora se llama mi Twitter, Pablo Carrillo L, ya me le cambiaron el nombre, pregunté quién ganará y el 78% de los que han pasado por ahí dice que va a ganar México. ¡Bienvenido el entusiasmo! Por ahí empiezan las cosas, Yuri. Imaginárselas, como dice el chicharito, aunque sean difíciles. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero, pues hay que empezar por creerlo, por soñarlo. Y por lo pronto, pues hoy entrenaron muy temprano en la mañana los seleccionados mexicanos en las instalaciones del Dínamo de Moscú y por la tarde tuvieron tarde libre y muchos de ellos caminaron en compañía de las familias, de las esposas, por la zona de la Catedral de San Basilio, el caso de Marco Fabián, vieron por ahí también a Andrés Guardado, a Edson Álvarez, a Raúl Jiménez, se dieron tiempo de entrar al gran almacén, el BUM, donde están las marcas impresionantes, ahí en plena Plaza Roja, cosas del capitalismo ruso de nuestro tiempo. Y luego, pues, regresaron a las instalaciones y en las próximas horas viajarán a Samara para afrontar el compromiso del próximo lunes ante Brasil. El equipo de Grupo Imagen también se ha desplazado y se estará desplazando hasta Samara para cumplir con toda la información que ustedes quieren saber. Escuchemos lo que esta mañana, precisamente el campamento de los nuestros, declaraba el señor Andrés Guardado, veterano de cuatro mundiales a la prensa. Pasamos en un grupo muy difícil, el grupo más difícil de todo el mundial, donde nadie en un principio daba un peso por nosotros y mira, estamos en octavos de final y eso es lo más importante. Y Neymar, sabemos que le gusta exagerar las faltas, le gusta tirarse muchísimo, pero te repito, eso es su estilo de juego y el que lo tiene que juzgar y el que lo tiene, de cierta manera, poner un alto son los árbitros. Bueno, pues, el señor Memo Ochoa es el líder de atajadas entre los porteros en esta primera ronda del mundial, 17 atajadas y es destacado en la página de FIFA por esta gran labor del portero mexicano. Vámonos con la actividad del fin de semana, hoy fue día de descanso, hoy no hubo partido, esto en la política se llama una veda futbolística, Yuri, así como hay vedas de otro tipo, vámonos con los juegos que habrán de cenificarse el día de mañana, por lo pronto, mañana, nueve de la mañana, tiempo del centro del país, Francia contra Argentina en la arena de Kazán, mientras que Uruguay enfrentará a Portugal a la una de la tarde en el Estadio Olímpico Fest. El domingo, aquí, en Moscú, en el Lushniki, España ante Rusia, nueve de la mañana, tiempo del centro del país y el Croacia Dinamarca a la una de la tarde allá en Novogord. Y por lo pronto, pues vámonos con esto que están pasando los aficionados mexicanos, se pagan cantidades importantes por los boletos para ver al seleccionado mexicano, vamos a ver esta pieza. Ni modo, ya perdimos, pero pasamos. Bajo el sol intenso y con interminables filas, varios mexicanos se dieron cita este jueves en el Ticket Center de Moscú, a la espera de conseguir boletos para el partido ante Brasil, tarea que parecía imposible. Pues venimos ahorita a buscar los billones de la FIFA, pero no hay boletos y en los alrededores hay mucho revendedor. Entonces, y están pidiendo precios exorbitantes, hasta tres, cuatro veces más de lo que la FIFA pide. Somos familia de cinco y ya sabes, hay gente que a lo mejor a veces le sobra uno, dos, pero cinco y luego no nos, ni modo de separarnos. Me dijeron que en cualquier momento lo pueden abrir, pero pues estamos haciendo fila. Entonces ya nos dimos por vencido y mejor vamos a ir al de Dinamarca contra Croacia, porque los precios están por los cielos, quieren, al parecer en la reventa, aproximadamente 600, 700 dólares. Y sí, la reventa parecía ser la única opción, pero ¿cuánto estaban dispuestos a pagar por ello? Es una buena pregunta, pero más o menos voy con unos 500 dólares. Otras están ofreciendo muchos 700, 800, hasta mil dólares. Y dice uno, pues ya es demasiado ya. Me los acaban de ofrecer una persona en mil, mil dólares cada uno. Lo vale, lo aclaro, que lo vale y nos quedamos hasta el quinto partido. Se te acercan a ofrecerte boletos bien, bien caros y son gente que somos de nosotros mismos. Algunos afortunados tienen los boletos seguros. Ahora viene la difícil tarea de conseguir transporte y hospedaje en Samara. Tuvimos suerte y desde antes habíamos comprado los dos boletos por si México pasaba en primero o segundo. Entonces ya teníamos toda la logística planeada desde México. ¡Vamos, México! Nada más maravilloso que el optimismo del público mexicano, Yuri. Si los mexicanos tuviésemos el optimismo así, no solo para el fútbol, quizá tendríamos otro país. Te mando un abrazo desde esta noche, Moscovita. Y nos veremos el lunes, Yuri, esperando tener buenas noticias. ¡Qué nervios, mi querido Pablo Carrillo! Además, a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. A esa hora el partido. Octavos de final contra Brasil. Pero como dices tú y como dice el chicharito, imaginemos cosas... Cosas que pueden ser posibles. O sea, chingonas. Gracias, mi queridísimo. Fregonas. Fregonas. Él dijo chingonas. Vamos a hacerle honor y crestomatía a lo que dijo el chicharito. Gracias. Te mando un abrazo, Pablo Carrillo. En otras noticias, Rencillas por negocios es la causa del asesinato de un abuelo y su nieta en la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. O al menos, eso dice la Procuraduría Capitalina. Detalló, ayer hablaban de un crimen pasional y ahora hablan de un crimen de negocios. Pues ya cambiaron de volada de versión, ¿no? Pero dijo que el abuelo era el objetivo de los agresores. El hombre de 45 años tenía antecedentes penales por robo y homicidio. La madre de la menor, que resultó herida del brazo izquierdo, identificó al atacante como el perla. Aclaró que el abuelito de la niña era su suegro. En Grupo Imagen lamentamos la muerte de nuestra compañera articulista María Luisa Lachina Mendoza. Falleció a la edad de 88 años de edad. Desde aquí, un abrazo para toda su familia. Esto que acabamos de ver es Slava Snow Show y nuevamente está en nuestro país. Yo le doy la bienvenida, a ver si lo digo bien, ¿eh? Artem Shimolokov, ¿lo dije bien? No, no. Esvania, esvania. Esvania. Ah, bueno, es que me lo escriben aquí en el teleprinter, hombre. Esvania Polunin. Esvania Polunin. Esvania Polunin. ¿Está bien dicho? Eso. Ok. Ya estoy tomando clases de ruso. A ver si me alcanzo a Pablo Carrillo. Si gana México, de veras que alcanzo a Pablo Carrillo. Por lo pronto ya aprendí a decir Privet, que es hola, ¿no? Privet es hola. Ya lo aprendí a decir. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste muy bien. Porque además Slava Snow Show es de manufactura rusa y están ahora aquí en México y por supuesto me van a ayudar con la traducción en esta mesa. Oye, qué maravilla de show, qué maravilla de show. Ya los habíamos visto aquí en México, pero ahora regresan. Entonces hay algunos que están ahorita en Rusia, mexicanos que están en Rusia, pero también rusos que están en nuestro país. Pues cuéntanos. Ay, ay, hola. Hola, Privet, Privet, Privet. ¿Cómo se dice todo en buena onda? Si buena onda, ¿no? En español. Oye, cuéntanos, cuéntanos a Sabas Snow Show en México. Bienvenido, Vania. Bienvenido, que ya está en la ciudad. el concepto está en Rusia, a vos, en el contrario, приехali a México. Un poco de show, расскажи, ¿no? ¿Qué te gustaría decir sobre el espectáculo? El espectáculo es un plazón de los sentimientos, yo creo, porque él está completamente en los sentimientos, basado en la tristeza, en la tristeza, entonces, nosotros, desde la gente, provociamos a sentir normales sentimientos, como el miedo, el miedo, el miedo, el miedo, el счастьe. Yo podría decir que el espectáculo de Slava Snow Show es como un conjunto de todos los sentimientos que puede tener un ser humano, como empezando por alegría, por felicidad, pero también tristeza, es un espectro de todos los sentimientos que puede tener un ser humano, y nosotros lo que intentamos hacer es provocar estos sentimientos en el público, para que viven todas las emociones posibles. Ahorita que venía el amigo, el clown, a estar acá con nosotros, justamente, yo estaba pensando, no entendía nada de lo que estaba diciendo Vania, pero justamente podía ver esa misma postal, la postal de las muchas emociones. La sorpresa, la sorpresa también, por supuesto, es un poco de la nieve que en pleno verano mexicano, un poco de la nieve rusa que nos puede llegar en estos días. Es un show, un espectáculo para toda la familia, ¿no? ¿Estás creando que es un show para toda la familia? Bueno, es un espectáculo para todas las familias, para los adultos, para los adultos, para los adultos, pero yo creo que es un espectáculo más para los adultos, porque los niños no se olvidaron de esto, de fantazarla, de jugar con todo el mundo. Pues sí, que al final estoy de acuerdo, ¿no? Que es un show para toda la familia, para los adultos, para las personas de tercera edad y para los niños, pero verdaderamente es más para adultos, ¿por qué? Porque los niños verdaderamente no podemos enseñarles nada nuevo en el show, porque ellos tienen como esta capacidad de ver el mundo con los ojos abiertos, ¿no? Como disfrutar todo lo que sucede. Y los adultos de repente se nos olvida, ¿no? ¿Cómo es ser niño? ¿Cómo es estar sorprendido de las cosas que están sucediendo alrededor nuestro? Entonces nosotros lo que queremos es más bien que los adultos regresen a la infancia. Regresemos, por supuesto, a todas esas emociones. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Necesita un abrazo! ¿Cómo dices abrazo en ruso? ¡Avietje! ¡Ah, avietje! ¡Avietje! 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 ¡Avietje preelectoral y preelectoral of! Oye, ¿tú eres productor de este show? Así es, productor general de la gira. ¿Tú eres productor general de la gira? Así es, en México. ¿Cuánto tiempo va a estar Slavar Snow Show en México? Estamos solamente hasta el 8 de julio en la Ciudad de México. De ahí nos vamos a Guadalajara, al Teatro Diana. Nuestra casa de siempre. Vamos a estar del 11 al 17 de julio. Y de ahí nos vamos a Monterrey, al Auditorio Luis Elizondo. De ahí nos vamos. Desde el 19 al 29 de julio. Y ahí cerramos esta gira en México. Regreso a la tormenta de nieve a México. La tormenta de Slavar Snow Show. Oye, pero además que atinado, porque efectivamente, estando esta copa futbolera allá en Rusia, pues por supuesto que de repente el acercamiento con un país con el que México no necesariamente ha tenido la cercanía que ha tenido con otros países, también es una parte muy linda de posibilidades de este show. Aquí no deja de mevar. Sí, sí, sí. Aquí no deja de mevar y por la pena. Es un tema muy interesante porque siempre hay un punto de conexión con la sociedad y con la forma de sentir el pueblo ruso. Casualmente, el pueblo mexicano y el pueblo ruso siempre tienen puntos de conexión maravillosos. Y este espectáculo, justamente, como es muy honesto y es de corazón, nos habla, nos habla y nos podemos comunicar, prescindiendo del lenguaje, entre los intérpretes rusos y el pueblo mexicano, hay una conexión maravillosa que se manifiesta en el escenario. Y cada vez que viene el público a ver el espectáculo, se nota, se nota. Hay un amor Rusia-México muy fuerte. Y entiendo que Slava Snow Show va a tener el amor de regalarnos unos pases dobles, ¿no?, para nuestra... Sí, sí, sí. La pregunta para el productor. Yo me llevo los abrazos y ustedes los pases dobles, ¿eh? Y al staff también les vamos a dar pases dobles al staff. Ay, de verdad. Queremos que todo el mundo viva la oportunidad de Slava Snow Show. Bueno, pues de volada, los primeros... Los primeros 10 tuits que me llegan a mi cuenta de Twitter, arroba, yuriria, cierre, los dos con R, son los que se van a llevar con todo. ¿Sabes qué? Esos, esos, los 10 primeros que me llevan a mi cuenta de Twitter se llevan... ¡Los 10 pases dobles! También, para mí. ¡Esos, los dos son muy fuertes! Sí, esto y más pueden ver los espectáculos. Oye, bueno, entonces, ¿cómo, cuándo, dónde pueden conseguir los pases? Los pases. No los dobles, que ya esos ya dijeron. Los dos, o quieren comprar boletos Sistema Ticketmaster, también lo pueden obtener en las taquillas del Centro Cultural Teatro 1. Llame ya, chéquenlo ahora, porque es la oportunidad de tener el mejor espectáculo familiar en esta temporada de verano en México. El único en su especie a nivel mundial. Vamos a la pausa. Muchas, ¿cómo dices muchas? Es pasiva, es pasiva, eso ya lo sabía yo. Es pasiva, eso ya lo sabía yo. Va, show es pasiva, va, show es pasiva. Yo aquí quitándome todavía la nieve del Eslavas Snow Show. Cuidado, cuidado con el consumo de garnachas y botanas. Algunos, algunos alimentos como el maíz y sus derivados, cacahuates, chile, pollo, huevo, leche y hasta las chelas pueden provocarle cáncer. Esto según la UNAM contienen flatoxinas, aflatoxinas, la sustancia cancerígena producida por hongos y con el contacto de alimentos contaminados. Pero no se preocupe, los efectos se pueden contrarrestar con la ingesta de moras, pimientos, espinaca, jitomate y zanahoria. Aumenta la producción de aguacate en Michoacán. Tan solo este año se elaboraron 893 mil toneladas de este fruto. 133 mil toneladas más que en el mismo periodo de 2017. Gracias a esto, Michoacán se afianza como el principal productor del llamado oro verde en el país. Una potencia de más mundial, ¿eh? Mundial, Michoacán, con el aguacate. Mi querida Adri Treviño, en el estudio mucha nieve, pero en México, cuéntanos. Estoy nevando aquí en el estudio y en la ciudad de México este fin de semana vamos a tener mucha lluvia, así que hay que tomarlo en cuenta. Veremos cómo estarán las condiciones el día de hoy en nuestro país. Hermosillos, cielos totalmente despejados, 38 grados centígrados. Lluvia en Chihuahua con 29 grados. Durango, Zacatecas, San Luis Potosí también con actividad eléctrica en el transcurso de las próximas horas. Y Monterrey, Nuevo León con 34 grados centígrados. Las condiciones que esperamos ahora ser a porción media. Lluvias muy importantes que también se estarán concentrando hacia este punto. Querétaro con 25, Pachuca alcanzando 21 grados. Tlaxcala con 22. Ciudad de México, 23 grados. No se descarta la presencia de granizadas hacia esta porción y también hacia el occidente. Hay que tomarlo en cuenta. Guadalajara con 26 grados centígrados. Ahora las condiciones que esperamos hacia la porción del sur y sureste. Acapulco con 32 grados. Jalapa, 25. Lluvias que continúan gran parte del día en Oaxaca para que se prepare. Campeche con 34. Cielos parcialmente nublados. Igualmente para Mérida. Pero les quiero platicar otra información. Ya que nos atrevimos a soñar, a imaginar lo mejor. Durante este mundial hemos descubierto nuevas joyas y reafirmado la calidad de otras. El Chucky Lozano, Carlos Vela, Memo Choa. No dejemos que la pasión muera aquí, que el aliento no termine. Apoyemos hasta el último aliento a nuestra selección subiendo un video de apoyo con el hashtag hasta el último aliento y arrobando a la selección. Que todo el mundo nos escuche. Yuri, y con esta nieve que continúa en el estudio, regresamos contigo al otro lado. No te salvas. Así que, seleccionados, sí podemos. Vamos por ellos. Ya nos los hemos echado al plato en otras ocasiones. Vamos por el quinto partido y más. No pasa nada. Concéntrense, muchachos, y hagan lo que saben hacer bien, que es darles en toditita la más. Háganlo bien. Hasta el último aliento los vamos a apoyar. Mi selección, siempre y cuando dejen el cuerpo y el alma en la cancha, como ya lo hicieron contra Alemania. ¿Qué importa si nos enfrentamos a los pentacampeones? Ya le ganaron a Alemania. Vamos por otra victoria. ¡Venga! Este lunes reinicia la verificación vehicular en la Ciudad de México con el engomado amarillo, terminación 5 y 6. Va a costarle, eso sí, le va a costar 524 varitos. Primero debe agendar una cita en la página de la Sedema, Sedema con M, que aparece en su pantalla. Hay 49 verificentros disponibles. Le piden llegar 15 minutos antes y conservar el comprobante de su última verificación o certificado provisional, la tarjeta de circulación y la factura si se trata de un auto nuevo. Esto es importante. La inspección vehicular se va a realizar de manera aleatoria, es decir, no a todos los vehículos. Y si no la pasa, no implica que rechacen su coche ni determina el holograma que le darán. Eso lo determina la prueba de emisión de contaminantes a la que sí serán sometidos todos y cada uno de los vehículos. La información se envía en tiempo real a la Sedema y su sistema determina el holograma. El verificentro solamente imprime el engomado. Recuerde que sin cita no podrán atenderlo y si necesita cancelar o reagendar, puede llamar a Locatel. Ya nos vamos, yo soy Yuridia Sierra, lo espero a las nueve de la noche en Imagen Radio y el domingo, cobertura completa a través de todas las plataformas de Grupo Imagen. Pero lo primero es salir a la casilla, ya lo sabe. Por quien quiera, pero vote.